Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia sobre Leo Messi para el Barça, de una mala noticia por otra parte, de Ansu Fati, de la perla del Barça que se va del club culé por la puerta de atrás y varias noticias más. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Ansu Fati y es que finalmente el Barça lo pierde para esta pretemporada desde hace varios meses. Al margen de la continuidad de Leo Messi, uno de los temas que más preocupa en el FC Barcelona es el estado físico de una de sus grandes estrellas de cara al futuro, Ansu Fati, el atacante azulgrana que quedó en el dique seco en el tramo final del año 2020, se recupera de una lesión en el menisco de su rodilla izquierda que trae de cabeza al propio jugador y a los servicios médicos del club. Aunque cabía la posibilidad de que el joven crack continuase con su recuperación en Barcelona durante la pretemporada, Ansu Fati no estará cerca de sus compañeros este mismo verano. Según señaló Cataluña Radio, el futbolista seguirá con su rehabilitación en Madrid bajo las atentas miradas del doctor Noriña y del fisioterapeuta Joaquín Juan. En un principio, de acuerdo a la información del citado medio, Ansu Fati permanecerá en la capital de España durante dos o tres semanas, por lo que no estará con el Barça hasta que el equipo regrese de su stage de pretemporada en Alemania. El club parece haber accedido al deseo del jugador que se ha sentido cómodo de Madrid y espera que allí siga evolucionando favorablemente de cara a tener el mejor estado de forma posible al atacante para la campaña 21-22. Durante el pasado curso, antes de su lesión en un duelo frente al Betis, Ansu Fati sumó cinco tantos y dos asistencias en tan solo 10 encuentros oficiales. Por tanto chicos, después de varias noticias contradictorias, finalmente se confirma que Ansu Fati no empezará la pretemporada con el equipo. Vamos ahora a hablar de Leo Messi y es que el PSG finalmente ha renunciado al argentino. El FC Barcelona sigue sin poder cerrar la renovación de un Leo Messi que acababa contrato hace dos semanas, campeón de Copa América con Argentina. Ahora es el momento para que se resuelva previsiblemente el futuro del delantero de 34 años que está sin equipo. Las dificultades económicas de los culés complican la continuidad del goleador y por ese motivo, en la directiva que preside Joan Laporta, han tenido siempre la irrupción de alguno de los grandes clubes europeos para llevarse a este delantero durante este mismo mercado de fichajes. Una de esas escuadras era el PSG que ya ha realizado este verano varios fichajes como Sergio Ramos, Jorginho Wijnaldum y en breve Gianluigi Donarumba. Pero cuenta este martes el de Parisien que en el Parque de los Príncipes acaban de descartar al delantero. Los subcampeones de Francia se han bajado de la posible puja por el jugador de manera que solamente quedaría el Manchester City como rival. La entidad que preside Laporta busca la manera de poder garantizar su continuidad. Y es que aquí podemos ver el tuit del Parisien en el que dice Messi en el PSG casi se acabó. Vamos a hablar ahora de la salida del Barcelona de Oriol Busquets. Hace un par de temporadas, este jugador era uno de los mayores talentos de la cantera del Barça en los últimos años. Salió en calidad de cedido rumbo al 20 holandés para adquirir la experiencia necesaria antes de regresar al conjunto azulgrana para intentar tener un hueco en el primer equipo. Algo que ni mucho menos fue así. Teniendo el centrocampista que pasar una nueva temporada en el filial azulgrana donde su papel a lo largo de la última temporada ha sido prácticamente testimonial. Con un total de 513 minutos Busquets se vio superado por varios de sus compañeros en la rotación del conjunto dirigido por Javier García Pimienta, siendo esa su última temporada de contrato con el Barcelona que por otra parte decidió asegurarse la continuidad del joven futbolista español con una oferta de renovación a la baja que el propio Busquets decidió rechazar inmediatamente lo que ha llevado al futbolista de 20 años a verse sin equipo a día de hoy para la próxima temporada. El de Busquets recuerda y mucho al caso que está viviendo actualmente el Barcelona con Ilaix Moriba pero en este caso el futbolista español de origen guineano todavía tiene un año más de contrato con lo que el conjunto azulgrana tiene la esperanza de poder convencerle para renovar. Algo que no pudo hacer con un Oriol Busquets que veremos dónde acaba jugando la próxima temporada tras salir por la puerta de atrás del Barcelona pese a ser un jugador que estaba llamado a ser una estrella del futuro en el Barcelona. Por tanto chicos ayer nos hacíamos eco de la salida al Real Madrid del Jaume Jardí y Oriol Busquets que también se va del Barcelona. Vamos ahora a hablar de lo que necesita el Barça para inscribir a sus cuatro fichajes. Para nadie es un secreto a estas alturas que el Barça atraviesa una gravísima situación económica en este mercado de fichajes hasta tal punto de no ser capaz a día de hoy de inscribir a los cuatro fichajes que ha realizado hasta el momento ni tampoco lograr la renovación de Leo Messi siendo todo ello debido al posible incumplimiento del límite salarial que ha marcado la liga para esta temporada y que en el caso del conjunto azulgrana asciende a 160 millones de euros 187 menos que el curso pasado. Esto obliga al Barcelona a desprenderse de varios futbolistas de la actual plantilla para tratar de cuadrar las cuentas teniendo todavía que ingresar cerca de 90 millones de euros si quiere cumplir su objetivo de inscribir a Eric García, Kun Agüero, Emerson y Memphis Depay siendo esta una cifra que el conjunto azulgrana espera recaudar con el traspaso y alguno de sus activos más valiosos en estos momentos como pudieran ser el brasileño Filipe Coutinho o el francés Antoine Griezmann que son los que más opciones tienen de abandonar el Camp Nou este verano. A todo esto se le une la falta de acuerdo con Leo Messi para que este renueve su contrato el cual finalizó como decíamos el pasado 30 de junio siendo por tanto el futbolista argentino libre para negociar su fichaje con cualquier club a coste cero de cara a la próxima temporada siendo esa una de las grandes obsesiones de Laporta que por el momento no está dando con la tecla para cumplir sus objetivos en el mercado de fichajes y no debilitar todavía más a una plantilla dirigida por Ronald Koeman y que ya anda algo justo de efectivos por tanto chicos así está la situación a día de hoy para poder inscribir a los cuatro fichajes vamos ahora a hablar del blindaje por parte del Barça de uno de sus talentos de la cantera el futuro de Alejandro Valdés sigue pasando por el Barça esa es al menos la sensación que se desprende de un artículo que podemos encontrar en el diario mundo deportivo en él se asegura que el lateral zurdo está a un paso de estampar su firma en el contrato que garantizará su permanencia en el club aunque disponía de una opción para ampliar su contrato de forma unilateral por dos años más la directiva culé ha optado por negociarlo para adaptar su contenido a los nuevos tiempos y de algún modo evitar sustos en el futuro a corto plazo si se cumplen las previsiones el carrilero firmará antes de final de mes por tanto gran noticia del fútbol club barcelona con este canterano y ya para acabar y hablando de canteranos vamos a ver qué 7 se lleva Ronald Koeman para la pretemporada la pandemia del coronavirus ha comportado que este verano se hayan juntado la Eurocopa la Copa América y los Juegos Olímpicos y eso obligado al entrenador del Barça Koeman a contar con siete jugadores del filial en este inicio de pretemporada ante las numerosas bajas por los compromisos con las selecciones que se han sumado a las de los lesionados los afortunados son los porteros Iñaki Peña y Arnautenas el defensa Arnau Comas los centrocampistas Nico González y Pablo Martín Gaby y los delanteros Alex Collado y Yusuf Demir la oportunidad se les presenta en un momento muy óptimo para ellos ya que el Barça no tiene dinero para fichar y debe rebazar imperiosamente la masa salarial entre otras cosas para poder inscribir a Leo Messi así pues los jóvenes de la masía pueden convertirse en los sustitutos de los nombres de peso que probablemente abandonarán la nave azulgrana este verano los siete ya participaron en el primer entrenamiento de la pretemporada este lunes y se espera que también formen parte del resto de sesiones de la semana la duda es cuáles de ellos se quedarán cuando empiecen a regresar los internacionales que ahora mismo están de vacaciones y si algunos contarán para Koeman una vez comience la temporada oficial por tanto así se presenta la actualidad del Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima